La tercera pelea que será en la categoría de las 112 libras. Una pelea pactada a cuatro asaltos. Para esta... Para esta tercera pelea, el comisionado de turno, Manuel González Martínez. Jueces laterales, Gustavo Jarjín, Armando García, Gustavo Solórzano. Jueces de tiempo, Marta González. El médico de turno, el doctor Edmundo Quintanilla. Comisión técnica, Marcos Francis, Carlos Marín. Supervisión de ajena, Alberto Méndez, Enrique Porto Carrero. El árbitro para esta tercera pelea será el señor Onofre Ramírez. Peleadores, Arrín. Hace su entrada, Arrín, en la esquina azul. Gerald Molina. Con un récord profesional de tres ganadas, tres perdidas. Un empate. Gracias por acompañarnos. Recuerden siempre disfrutar de las grandiosas promociones de Pharaons Casino Managua. Bingo Pharaons, venga a disfrutar de Bingo Pharaons, de nuestras máquinas de Dioriel. Nuestras mesas, ruleta y mucho más. Sorteos diarios, para que usted venga a pasar y a disfrutar del mejor ambiente de Pharaons Casino Managua. Siempre marcando la diferencia. Hace su entrada. Arrín, en la esquina roja. Arrín, con un récord profesional de siete peleas y anadas. Cero perdidas y cero empates. Arrín, con un récord profesional de siete peleas y anadas. Arrín, con un récord profesional de siete peleas y anadas. Arrín, con un récord profesional de siete peleas y anadas. Primer round. Primer round. Gracias por ver el video. 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 Segundo round. Gracias por ver el video. Gracias. El sorteo de un precioso televisor en el área de casino. Gracias por ver el video. Gracias. 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 10 segundos. Gracias. Y 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